La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, una vez completado el trámite de consulta pública, resolvió el ajuste extraordinario de combustibles correspondiente al mes de julio. Los ajustes autorizados son los siguientes. Por un lado, una rebaja de 10 colones por litro en la gasolina regular y una disminución de 248 colones en el cilindro de gas de 25 libras, que es el de mayor uso en el país. Y por otro lado, un aumento de 17 colones por litro en el diésel y un aumento de 3 colones por litro en el caso de la gasolina superior. Estos resultados se explican en lo fundamental por la evolución de los precios internacionales que durante el mes de julio registran tendencias diferentes según el tipo de combustible, así como por la tendencia a la baja del tipo de cambio. Por su importancia, conviene destacar que el precio del gas mantiene una tendencia a la baja que beneficia tanto al sector residencial como a las actividades productivas. El gas es el combustible que registra la mayor tasa de crecimiento anual. Actualmente, el sector residencial consume el 36% del gas que vende recope, el sector industrial un 33% y el sector comercial un 17%, mientras que el restante 14% se utiliza en transporte. Actualmente, 100 estaciones de servicio ya venden gas para uso vehicular, lo que representa alrededor del 24% del total de estaciones de servicio activas en el país. Estos datos confirman la expansión del uso del gas en el transporte. La autoridad reguladora ya inició el proceso de publicación ante la imprenta nacional. istas o no sirvo del colegio con el componente del indicado. Actualmente, el efecto de la minutencia decía